Y este lunes se podría definir la situación jurídica del hombre detenido por la agresión que sufrió el convoy en el cual viajaba el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes. Arturo Sierra nos tiene más detalles acerca de eso. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Ana Lucía? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente nos encontramos aquí afuera de los juzgados de Tenango, del Valle, en el Estado de México. El fin de semana, Julio César, en este hombre acusado de intervenir, de agredir el convoy donde se dirigía el fiscal del Estado de México cuando circulaba por la carretera México-Toluca, fue trasladado a este lugar. Ana Lucía, te platico que hace unos instantes inició esta audiencia inicial en contra de este hombre aquí en estos juzgados. Y te informo que el Ministerio Público ya le señaló qué delito le está imputando. Y es delito, el delito de homicidio en contra de servidores públicos, cohecho, usurpación de funciones, delitos contra, y los delitos contra la salud. Pues son estos cinco delitos los que le está acusando el Ministerio Público a este hombre que te platico, Ana Lucía. Tiene una defensa de tres abogados particulares y lo están acompañando varios familiares. Por lo pronto, pues espera que esta audiencia hubo un receso porque los abogados de este hombre le pidieron al juez este receso para enterarse de la carpeta, precisar todos los datos de prueba que hay que van a presentar hoy en contra de él, el Ministerio Público. Si hay algún video, las declaraciones que han hecho los escoltas del fiscal, que son directamente los que están acusando a este hombre de esta agresión que pasó el jueves por la tarde noche. Pues veremos, hubo un receso, seguramente en unos minutos, en media hora va a continuar la audiencia y ya vamos a conocer a detalle datos de prueba que va a presentar el Ministerio Público en contra de este hombre y cómo va a buscar la defensa, pues tratar de evitar que este hombre se quede hoy en prisión. Veremos qué pasa. Por lo pronto, ahorita se va a discutir si su detención fue legal y después si hay alguna vinculación a proceso. Es lo que está ocurriendo, Ana Lucía, aquí en los juzgados, lo acompaña su familia, lo acompañan sus abogados. Vamos a ver qué nos comentan los abogados también al concluir esta audiencia. Y vamos a estar muy pendientes de este caso que llamó la atención durante todo este fin de semana después de que fue detenido este hombre y la Fiscalía señala que intervino durante el traslado del fiscal a la Ciudad de México. Vamos a estar pendientes, Ana Lucía, es el reporte que te tengo. Pues te lo agradezco muchísimo. Tenemos al pendiente y por supuesto en contacto contigo, Arturo. Gracias.